Con la presencia de habitantes de Chichigalpa y las autoridades de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados de Nacal, se firmó el acuerdo del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable para este municipio, gracias al largo trabajo del buen gobierno sandinista. Estamos felices porque enhorabuena nuestro gobierno solo es posible, ya que es una demanda de muchos años, más de 20 años de estar demandando este vital líquido, y tenemos la fe, primero en Dios y en nuestro presidente, que este escasez de agua, ahora va a ser solo una historia. Estar en esta entrega de sitio es ser testimonio vivo de la obra que hace el Frente Sandinista a través del comandante Daniel Ortega para llevarnos satisfacción ciudadana. 2016 es un año de esperanza y Chichigalpa comienza con buen pie. La inversión de esta obra es de 6.2 millones de dólares y tiene prevista la construcción de tres pozos, un tanque y el cambio de 15 kilómetros de redistribución, lo cual vendrá a mejorar el servicio de agua potable a más de 7.800 familias de Chichigalpa. Realmente un beneficio que solo un buen gobierno y un gobierno de buena esperanza puede dar a su pueblo. Ya en el departamento de Chinandega, este es el segundo proyecto que estamos inaugurando, ya en Chinandega ya estamos trabajando, y estamos inmersos en el plan integral sectorial de agua y saneamiento humano. Una vez concluido este proyecto, se espera garantizar el servicio de agua potable a las 24 horas del día a las familias protagonistas de este histórico municipio del occidente del país. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.